Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Enrique Doloso, la naranja mecánica Gracias por ver el video No, lo único que quiero es que tengamos todos en cuenta Que estamos dando un premio de escritura Pero que esto es lujo Otra cosa es independientemente de que yo Le vea la sentiente calidad como para votar Sobre todo bastante antes A la que es Guillermo Martínez Escolar Al ritmo de mi acordeón No, es un no, fuera Juan Manuel Díaz Fuerta Historia Julio Díaz Rubio La hora 20 Sigue 1441 Diego Vallejo García Verde, aire y humedad 1441 345 345 345 Wim Heldent From Holland Ohio La chica de Ohio Yago Yago Si es No, pero con uno basta Con uno basta Ok, vale Ok, vale Fuera Es un no 1101 1101 Belén Ordobás Muriel Bodegor Pásalo por aquí Jacob 610 Rafael Desart Mas Yo sí Con Spain Reliada ¿Sí? Sí Siguiente Nosotros pintamos sin parar En los armados En los armados En los armados Ok, la sala En los armados En los armados Miradlo En los armados En los armados Alquilodio Yanis Aramendia Rivera No, no, no No, eso No Es un no Radar Mocan Rompanía Rompanía Es un sí Ok, guarda tú Es un sí Pasamos Es un sí Es un sí ¿Cómo echas atrás? Te quedas por aquí Yo la cosa Te rompe Yo lo dejo Yo sí Lo dejo Está bien Está bien Está bien Pues sí Damien Astorre From Italy De Italia Forma el luche No sé si son por las imágenes Igual así Es un sí Está salvado Sí, es que están Están muy pasados No, a los miedos Patrizia Watwood De Estados Unidos 656 Teresa Martínez Aledo De España From Spain Lucía Y yo Los españoles Los españoles Los que se han vuelto Es muy truculentos Son muy truculentos Vamos Muy truculentos No No Nadie lo salva No one keeps it Esa palabra te interesa 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 Guilherme Ollápez Montero De España From Spain Autometrato Que es un poco Va sobreactuar Sí ¿Quieres que salva? Sí, se salva Sí Me gusta eso Esas cosas Así con el tamaño pequeño Todo eso No se hace aquí ¿Eso de dónde es? De dónde es Estados Unidos Estados Unidos Y algo Algo Que dices Te planteas que qué pasa ahí Pero que es una No se hacen grandes No va con todo La boca cosida Es aznar Es aznar Desde luego a mí me recuerda a aznar Sí De Santiago La murmulación Como se parece aznar De vida de parecer No, es que además Tiene la boca cosida Es como cállate la boca Sí Sí, sí Yo también No hay ese cielo Lo que le has puesto Le has puesto de ocaso Sí Sí Tiene algo de honor De todo Tiene algo de honor De todo Sí Es un hombre Sí Es un hombre ¿Eh? Sí, sí Sí, sí Pues la primera impresión Que es un cuadro muy flojo No se fonda tan negro No, no lo salva nadie Sí Porque trabajan en una escala menos pavillante Pero es porque lo tienes que enviar Es que está muy caro No, yo qué sé Eduardo Alsazúa García De España Eduardo Alsazúa García De España Título Miguel 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 Daniel Rúnker Gilles De España De España Neverending Journey Diablo 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 Greg Kroets De Estados Unidos Diablo Diablo Befany Diablo Diablo De Diablo 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 Lo ha aplanado. Lo ha aplanado. Yo también. Antonio, tres seis. Four seis, venga. David Anthony Naylor. España, Spain. En la Floridita. En el Floridita, perdón. ¿Ya has dicho el número? ¿Acuarelas, no? Ciento catorce. Acrílico sobre metal. Anda, sobre metal, que eso te va a ir. Fíjate. Sí, sí. El metal no absorbe, o sea, eso se le va con el tipo. Por lo menos no ha cerrado. ¿Sí? ¿Alguien lo ha salvado? Lo habéis salvado. Antonio lo ha salvado. Siguiente. Amaya Gurbide Rubio. España. Suspensión en risada. Suspensión en qué? Suspensión en risada. La salida es una flor. Ah, la mariposa. Ah, la mariposa. Mariposa. No, no. Esto es la de la flor de saca de vida. Por eso, que se parece mucho. Suspensión en risada. Tiene mucha relación. Son cuadros siempre muy oscuros. Jacob se lo queda. Jacob keeps it. Sí, síguete. Es un chocos, sí. Es un chocos, sí. Es un chocos, sí. Es un chocos, sí. Tiene huevos. Sí. Dieciséis y noventa. Tiene el mismo tamaño. Es como un submarán. Es como un submarán. Sí, un poco, un poco, sí. La luz. La ferita. Y mucho lo dice. Ha pasado de aquí. Ha pasado. Estoy buscando a todos los peritos. Sí, sí, sí. Sí. Es igual. La luz. De las academias. La luz. ¡Minduilded! Es como aquellos bodegones con las peritos. Es como los fondos negros. Lo de... ¿No es? No. No, no. No, hombre. Esto está hecho desde... Desde la cúpula. el barcelona tiene pinta, se llama José, se llama Valencia pero que es muy aparatoso, como dan muchas cosas no, no me lo sabáis no, está muy bien yo sí pero muy aparatoso yo creo que en la exposición si tienen espacio yo me lo paso de todo una de horas que nos quiera no me lo paso de todo yo sí pues no está mal bueno, sí, pero es pequeño es que no, no, ninguna tontería no, no, no así de una finura joder, pero es que chico es como ver a Bárcenas todos los días y llega un momento que dice, mira, que no tres días sin Bárcenas sí, estaba rara gracias Gracias. It's a classic here in the... Jacob says yes, we keep it. Milán Sañudo, Spain. Cádiz, from Torre Tavira. Yes? Yes? Yes. Y tres, lo salvamos. One, two, three, three. Venga, next. Only two. Es un no. Es un no. I like it both. That's all. We have to continue cutting threads. El contrato, self portrait, Mike Johan Wintow. Sí, sí, sí. Dentro, cuatro. Estados Unidos, Ashes. José Manuel, dos. Antonio sí. Pecas uno. Alejandro Marco, Spain, España. El nonagenario. Uno, dos, tres, cuatro. Sigue. Diez, dieciséis. 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 Trev, dieciséis. Borrán, guadalquímica, España. La mirada. Uno, dos, tres. Militia Morón, from United States, Tassbils. No haya vida de escape. Uno, dos, tres. Este pasa. Diez andeis. Diez andeis. Diez andeis. Diez andeis. Diez andeis. Diez andeis. 1, 2 y 3, se queda, es un 5. 141, 141, Nacho, Puerto, Llamas, España, la vanidad de la recepción. No, 233, 233, Samantha Bosque Vives, de Andorra, identitats 1, 1, 2, 3, sigue, Gabriel Brun y Antorno, Spain, España, autorretrato como Tortuga Ninja. Self-Portrait as a Ninja Turtle. Yes, 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 se queda, sí, sí. Oscar Martín Martínez, Spain, España, sin título, untitled. Uno, dos y tres. Es una fotografía. Lo que pasa es que está un año entero para hacer este cuadro. Guau, yo le voto. Este es el servicio. Dos, tres, lo pasamos. Y es cubano, es cubano. No, marcan como español. A veces lo ponen, no sé. Muy bueno. Very good. 1689, 1689. Fernando Herrero Toribio. Esencia de todo. 1689, dos, tres. 334, 334. Joseph Moniz, USA, Estados Unidos. Ritual. Ritual. Oleg Sergeyev, Rusia, Russia. Newt with blue. One, two, three. Dentro, eso sí. 845, 845. Tony Luciani, Wonder Woman. Yes, sí. Luis Ricardo Uribe Tuluaga, Colombia. Bogotáutén. Bogotáutén. One. No, it's a no. Ok, post. 1765. Julio Fiat Rubio, Spain. Tea time, la hora del té. Uno, dos, tres. Enrique Donoso, Spain, España. La naranja mecánica. Uno, dos, tres. Seguimos. 2395. 2395. 2395. Jaime Valero Perandones. Retrato número cinco. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis. Sigue. The Legend of Lilith. Uno, dos. Tres. 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 Cuatro. Four. Pablo Santibáñez Cervar, Spain, España. Susana y los viejos. Susana Andolmes. Tres. Sigue con nosotros. Vale. Bueno, está bien que explica. Will Helden, es Holanda, Holanda, Ohio Girl. Ohio Girl, no, Ohio Girl. Ah, es un barro. No, Ohio Girl. Es un no. Por poco me levanto la mano. Sí. Está truculento cual es, con el cuadro que he puesto, con la escaleta allí y con el otro. El espacio está muy bien aquí, el espacio va a ir al lado. Mira, este cuadro, vamos a ver. Este cuadro, este es el mismo. Es lo mismo. Claro. Sí, es su estudio. Es su estudio. Debe ser su estudio. Y ahí hay una cosa muy entrañable, que es el cristal, la puerta del cristal, la lámpara al fondo. Tiene ese mundo de la España de posguerra, ¿no? Está muy bien. Pero no quiero decir que este cuadro y este es el mismo. Es el mismo, pero también el otro, claro. Y hasta el mensaje es el mismo. No, que él ha puesto el del nudo ahí. Claro. Bueno, y el reflejo. Tiene esta la misma escultura que ha hecho él. Desde luego, lo que tiene de interesante este cuadro es lo mismo que tiene este, efectivamente. Todas estas obras irán a catálogo y a la exposición. Esta será la exposición definitiva. Entonces, de aquí ya lo que tendríamos que hacer es entrar en una discusión sobre cada obra. Lo ideal sería evitar inicialmente que sea por votación e intentar que sea por consenso. Es decir, ir analizando cada obra y ver si ya merece pasar a las menciones de honor. Menciones de honor. Menciones de honor pueden ser cinco, seis, ocho o diez. Entonces, tendríamos que pensar todo, un poco en las diez mejores, dijéramos. Y entonces, las que no enten dentro de las diez mejores, pensar en eliminarlas, si os parece bien. Y entonces, primero que haya un paseo por todas las obras y podamos discutir una a una. Y luego, si no hemos llegado a un acuerdo exacto, el resto hacerlo por votación. Y luego, si no hemos llegado a un acuerdo exacto. Y luego, si no hemos llegado a un acuerdo exacto. A mí me impresiona cómo está pintado eso. Lo que pasa es que, es que impresiona cómo está pintado. Me impresiona cómo está pintado. ¿Cómo se puede pintar eso? ¿Cómo es esto? Y es pintura, no es foto. ¿Esto es pintura? ¿Y cómo se hace esto, señor? Bueno, creo que lo tengo en la cámara, lo entiendo, si me la tiene. Míralo. No, pero... A ver, mira esto. Pero sobre todo es aquí. Pero es que es de una sensibilidad extraordinaria. No, no, pero es que eso te iba a decir, que trasciende lo que es el lenguaje fotográfico. Sí, 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 sí. Porque aquí ya se confunde con la pintura. Aquí hay algo que está bien. Ahora, yo no entiendo por qué esto. Bueno, pero le da cierta gracia, quizás. Es como... Es como otro mundo que sale de su cabeza. Pero me sorprende más que esto. Bueno, este cuadro ya lo veo muy rotundo. Gracias. Lo que va a mirar es el colorado. Ya, es el eche. Mira, este. No, yo, si lo estamos viendo para premio. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, ahí lo veo. ¿A ti qué te parece? Te gusta más que lo veo. Mucho más, ¿verdad? Es más plástica. A mí sin comparación. Esto tiene fuerza. Y hay algo... Es como un paisaje. Hay una cosa. Y él ha metido... Esto sí es una historia. Ha metido una historia. Unos sentimientos suyos. Esas añades, ¿vale? Esas manchas allí. Hay un sufrimiento que no hay en la otra. Curioso, sí. Estamos de acuerdo. Bien. No me lo creo. O sea, yo me creo lo de Google, lo del pintor este. Sí. Me lo creo. Me lo creo lo del otro, cruel, me lo creo. Yo ese no me lo creo. No me lo creo. Hay piezas interesantes. Y hay una... Hay una línea... No, no me lo creo. No, no me lo creo. Yo ahí estoy de acuerdo también. Es que, claro, una cosa es... Está con él, con el chico. Pero ese es el... Me lo creo más esto. Sí, hombre. Sí, hay mucha sinceridad. Es una cosa onírica, ¿no? Hay más una creación... Es otro cuadro que tuvo mucho consenso, que deberíamos... Yo creo que debería ser... Por lo menos... Es distinto. Es ese mundo onírico de que... Por lo menos está en dos cuadros. No nos hablan de él. Para repensar. Yo creo que sí, ¿eh? Me gustaría verlos sin cristal, ¿no? Me cuesta. Tiene aspecto de dibujo, de grafito. Porque tiene aspecto de ser un dibujo pintado. O sea, es un... Pero pone que es óleo sobre... Sí, es un blanco y negro. Es una grisalla. ¿Es óleo sobre lienzo que salta? Sí, sí, únicamente que no empleo más que no al culinario, seguramente. Y alguna tierra o algún... No, algún matiz cálido. Algún tono para calentarlo. Pero realmente es una obra llena de misterio, ¿eh? Donde nada distrae. Todo tiene una consonancia. Sí, sí. Sí, sí. Este es, creo que, el mejor pintado que ha hecho ahora. Ah, ¿sí? Sí. He won a very similar award like this, about ten years ago. Ah, sí. The BMW Award. Ah, sí. Yeah. And since ten years ago, I think, he wasn't growing as artist. But now, when I see on that one, I think it's very special. I am bored of seeing big heads. But when I saw that one, yeah, this is intense. Yeah, it's good. It's a last work that is not a ride. Yeah. But Nerdrum has been very, very interested on this picture. Then we show you, and we decide what to do. No, no. La vamos a enseñar a ver. No lo ha enviado. Ya, pero es que yo creo que... Si no lo ha enviado... Yo creo que no. Es que yo creo que no... A mí esta pieza me gusta mucho, pero si no lo ha enviado... Esta era de las que me gustaba a mí. Sí, sí, a mí también. Pero si no la han enviado, yo creo que debe a pechugar. Pero llegó a última hora y... Me digo el nombre. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Y qué tal? Creo que sí, estás aquí. Hombre, es interesante. Tiene una cosa muy sugerente, sugiere la destrucción, sugiere... Pero yo creo que ya debía de contar el determinado número de votos. Creo que es genial, es extraño, es sorprendente. Y tengo que mirarlo. Y eso es algo que incluso me quedaría en mi bar. Se ve como los nuevos modelos de caras. Es por eso que te gustas. ¿Como los qué? Los modelos de caras. Los nuevos modelos de caras son así. Me odio caras, en realidad. Bueno, yo veo en la calle todos los días y puedes ver las colores. Es hermoso. Me gusta que es slimy y no sé exactamente qué es lo que es. Exactamente, son los nuevos modelos de caras. Sí. ¿Habéis visto en la calle? Sí, sí, sí. Ok, lo vamos a tomar. Me gusta mucho. Es el cuadro con capacidad de hombre. Dígame sobre tu inspiración. Coche de Cuba. No. Está hecha por un pintor inglés que vive en España. Choceros. ¿Nadie? Bueno, este sí. Es un sí, pero es una de las... Bueno, pues en el recto. No es exagerado. Hay quito una vez más. No, no. Es que, mira, nuestra mirada está muy contaminada por la fotografía. Entonces tú miras esto al lado de esto y siempre parece esto mejor, pero es que esto es peor que eso. Ya. Hay quito ya... ¿Qué le vamos a hacer? Hay quito ya lo hemos visto muchos años y lo hemos premiado siempre. No, pero esa cabeza desde el primer año ya está bien. Pero es que esto ha pintado, esto tiene... Bueno, hay una sustancia pintórica. Yo no... Sí, no, no. Discutir esto ahora es demasiado... No está discutiendo, no está bien, no está bien. Yo... Esa cabeza es todo un mundo, de pensamiento. Para pintar eso hay que sentir mucho y saber pintar. Si se pinta de natural, sí. Si se coge una foto. Bueno, el don Aferoso está pintado por el natural que haya partido de una fotografía y... No lo sé. Yo no lo veo tan claro. Es que si no, no se consigue eso. Yo veo ese paisaje que es un paisaje muy poco, donde no hay aire, donde no hay humedad, no sientes la naturaleza ahí para nada. Yo lo veo, yo veo el aire y la humedad. Yo también. Tiene una pregunta. Which is everywhere for me, which is the question of the camera and the evidence of the camera. La pregunta de la cámara y la evidencia de la cámara. And it's not, I just don't, in something like this, it looks, I can see the family snapshot. You go through like this, it's like, oh, look at that. And I, it's not that it's bad. No es como está mal. But I don't, I don't understand. Pero no entiendo. On a philosophical level. En un nivel filosófico. What, 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 what it is when it looks so much like the photograph, when it, when it goes to become modern, like photorealism, it's clear, it's an intentional, it's an intentional act of irony, of modernism. Coming out of the 1960s, photorealism is an, is, is, is the art of the ironist. But now with the blending of the method of photorealism into the spirit and aesthetic of traditionalism, I'm so confused. It's not, I'm not saying it's illegitimate. I just don't know how to, it's my own problem. I just don't know how to. Dice que su problema personal es que. I just don't understand the category. No entienda la categoría a que pertenece una obra así. The motivation, the artistic motivation. O cuál es el motivo artístico. Si se pusiera, si se pudiera traer aquí el cuadro de Andre White, del mundo de Cristina, y se pusiera aquí, se vería en qué consiste hacerlo del natural y hacerlo de fotografía. I think any method should be allowed, anything at all. Lo importante es, ¿qué es el final resultado? Si miras en una pintura y algo que me toque y me mueve, entonces no me importa si esto es en los 70s, 60s, 100 años, ¿cuál es una cámara o no? Si miras en la pintura, si miras en la pintura, no me importa. Porque toda la teoría puede realmente ser algo que está entre vosotros y lo que está sucediendo. Y lo que Kandinsky dijo que era muy inteligente, que un artefacto necesita solo el creador, quien lo crea, y el naivoso mirador. Y dijo que el único enemigo de esta experiencia de arte es el crítico, quien viene entre ellos y lo compara con las reglas del pasado y las leyes del pasado que alguien ha hecho. Y creo que eso puede ser un problema. Caravaggio, estos eran pintores, o vermea, que usaban la cámara oscura, ¿ya? Así que eso significa que fue proyectado en el cuadro, fue fotográfico, y fue retrato de eso. ¿Quién le importa? Mira la reciclaje, es increíble, pero si lo hizo, ¿quién le importa? Creo que los críticos y los teoristas han trabieron demasiadas ideas y reglas, y creo que las reglas son realmente fuentes para la arte. Pero la arte es algo que tienes que experimentar con tus sentimientos, con tu corazón, con tu corazón, y no tanto con tu mente. ¿Puedo volver a algo? ¿Puedo volver a algo? Hockney dijo algo muy interesante. Él dijo que, a pesar de los Da Vinci, Rembrandt y Titian, todas estas personas tienen que usar la cámara oscura. Y yo le voy a volver a decir, ¿por qué lo mejor no usar la cámara oscura? Eso es el problema. ¿Por qué no el Greco usólo? ¿Por qué no Rembrandt usólo? ¿Por qué no Titian usólo? ¿Por qué no Leonardo usólo? Pero Caravaggio es uno de los mejores. Sí, pero él no usó la cámara. Caravaggio usó. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Caravaggio, I believe, definitely, that's what Hockney proved very well. No, 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 no. No, 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 no. No es una gran composición. No puedes hacerlo con la cámara oscura. Creo que Cogner ha demostrado, casi científicamente, por lo que hay muchas razones, por lo que hay evidencia que él usó, por supuesto, porque hay ciertos efectos que solo se ve en la luz y en la projection y no en la luz de la humanidad. Pero creo que no importa, quién le importa. Y este hecho es también muy interesante en algunas maneras, porque puede decir que un pintor pintó un pintor de pintor, y él viene a casa muy cansado, y dice que el pintor es demasiado exagerado. Solo hice una copia de ella, y volvemos a Platón. Entonces, puedes decir que siempre harás una copia de algo, y eso sería un problema, incluso si miras con tus ojos. Pero puedes ser pintado por la fotografía, así que tus ojos funcionan como un serpente para los fotos, sin saber que estás haciendo eso, como se han seguido Hitler y el Reich. Se han seguido. Yo respecto, porque creo que es muy simple, aquí es alguien creativo. Quiero expresar algo que está... Quiero expresar algo que está.. Es diamond, es inmaterial. El motivo por lo que tú pintas y por lo que tú pintamos es porque tenemos algo que no fuera del mundo material, que queremos transferir al mundo material. Entonces usamos herramientas, un plato, un pincel, un pincel, un canvás, otro uno usa wood, si usas un lento y una cámara, quién le importa, lo que sea, lo que sea que usas, para mí es como lo que miras el resultado. ¿Es algo que me toque y me mueve? ¿Es algo que me cambia mi view? Lo que me interesa es las formas circulares de arte. No tiene que ser operando dentro de la misma forma. Porque al momento que desarrollo una forma de arte empieza a poner reglas en las sombras que pertenecen a esa categoría. No te gusta esos reglas. No te gusta esos reglas. No te obliga a seguir esos reglas. Pero me interesa en la idea de reglas porque, para mí, las formas de arte desarrollan sus propias convenciones. Y yo creo que si invento mi propia forma de arte con solo mis propias convenciones y reglas, Por ejemplo, I'll be weak and tiny, compared to learning to understand and apprehend the conventions that were successful cooperative projects of thousands of geniuses in the past. That's what I'm looking. I want their rules. I want to know what their rules were. I want to operate within that structure. You don't have to operate within it. Nobody else does. Pero estoy buscando esas reglas. ¿Cuál es el tiempo? Porque cada uno de los centígrados es diferente. Pero si quiero volver a buscar las reglas, como en el siglo XV de la Francia, se volvieron 1500 años para buscar las reglas. Ellos estaban permitidos. Y eso fue su prerogative. Eso es lo que quiero hacer. Y eso es bien. No me pregunto si es nuevo o nuevo. Si quiero volver a buscar eso, puedo hacer eso. Y nadie que quiere hacer eso. Pero creo que lo que estás diciendo son dos cosas. Una es que no estoy obligado a seguir tus reglas. Pero la otra es que no es que nadie es obligado a seguir tus reglas. Porque reglas necesariamente son del pasado. En este mundo hay más modelos que solo total anarchy y completamente restricción de fascismo. Hay muchas cosas. El mundo es compuesto de grubias. Y no hay total espacio. Y no hay total espacio. No hay total espacio. Entonces, cuando decimos que hay reglas, cuando Mozart y Baroque en el tiempo de música. Eso es cierto. Pero, ¿quién está rompiendo estas reglas? El siguiente genio. Es bien. Beethoven rompió. Schubert rompió. Claro. Y Marla rompió y rompió. Pero incluso Mozart y Haydn rompió. Todos rompieron. Pero ellos rompieron. Y no tienen que operar dentro de un tipo de art. La verdad es que yo no estoy interesado. Pero yo no tengo que operar. No tengo derecho a decir que hay ninguna lógica o el sistema . No. ¿No? No, no, no. No, 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 no. La lógica debe ser interior al arte. No, 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 es absoluto. Es superior al arte. Es una lógica privada, individual, pero creo que eso es demasiado. Entonces, ¿es un buen arte, si alguien no usa la fotografía? No, 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 no. Estamos intentando pasar a la próxima pintura, perdón. ¿No? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes el mundo contemporáneo, donde la mayoría de esto es fraude y es hecho por bancadores de inversión y todo es crap. Pero luego veo un movimiento conservador que rejece todo y quiere decir que estamos en el momento de la renaissance. Pero eso no tiene que ser conservador, creo que es un error. Si quieres conservar algo hace 500 años, eso es conservador. No es conservador, es resucitador. No hay nada para conservar. Resucitador es diferente de conservador. No puedes llamar la renaissance conservador. No, no. No, si estuviera en el siglo XXI y regresar a la muerte, eso sería conservador. No hay nada para conservador, no hay nada para conservador. No digo nada, no digo nada. Yo pensaba que aceptaba, pensaba que era conservador. Pero ahora creo que no tiene que ser. No, no, no tiene que ser. No, no puede ser para algunas personas. Pero tu outlook para alcanzar, no... No creo que para nosotros ahora, para alcanzar eso, no hay nada para conservador. No hay nada para conservador. Es que tratando de hacer algo para que pongas, cómo pongas dos blocos juntos, cómo no lo hacer. No lo haces nada para conservador, sino para recuperador. Mira, estoy muy para eso. Estoy totalmente para el renaissance. Lo amo. Es algo que me inspira mucho a lo que respeto. Yo tengo un punto más sobre la fotografía, y creo que la clave para todo el argumento es la gráfica, no la foto, porque la parte de la gráfica empieza en 1826. ¿Qué es la gráfica? La foto, la escritura y la luz. Ellos tenían instrumentos para ayudar a ver, pero nunca los pusieron. Ellos hicieron un dibujo. La cosa es que los daguerres y todos los 1820s, los 30s... Caravaggio no hizo dibujo. No, 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 no. La máquina hizo solo una imagen fijada, empezando en los 1820s. Así que creo que esa es la diferencia. Todo lo que ellos tenían antes era solo una forma de ver mejor. Filosoficamente, todas las máquinas que tenían, te ayudaron a ver el mundo. Pero tu experiencia estaba en el mundo. Era una ayuda intermedia visual. Pero todavía eres tú y la piazza. Si eres Canaletto, estoy aquí. Estoy mirando esto. La cosa está ahí. Está en el mismo momento. No está interveniendo en mi experiencia. Estoy aquí. Está ahí. Es una experiencia real. Es el tiempo que yo dibujo, es el tiempo que lo dibujo. Es el tiempo que lo dibujo. Es el tiempo que lo dibujo. Pero si proyectas en la cámara, te traes. Pero si no, el modelo está ahí. Estoy aquí. Puedo dibujarlo en esta. Puedo dibujarlo en esta. Puedo dibujarlo en esta. Estoy aquí con mi modelo. Es una diferencia. Filosóficamente. La cámara fue inventada por artistas. En el siglo XV. Ya. Pero es una diferencia. Es la invención del nitro. Es la química. Es la química. La química lo transforma en fotografía. No hay fotografía. No hay fotografía. ¿Puedo ser arte o nunca? Claro, claro. Yo pienso… Simplemente quiero decir que veo que es un cuadro fuera de contexto de nuestra época, de las inquietudes y problemas que padecremos. Y que su preocupación puede ser más de orden estético… No me acuerdo, porque es el problema para nosotros. Nosotros somos esa figura. El problema que estás diciendo es que no tiene dentro de él una representación de nuestro mundo en el que vivimos ahora. El pintor, como el poeta, como el músico, etc., supone una sensibilidad especial y una capacidad también especial para transmitir esa sensibilidad sobre las cosas de su momento. Y que en realidad, por eso, lo que le sirve es esa denuncia de su tiempo y del bispo, autorretratarse en la realidad, él, tal cual es. Pero aquí, en este cuadro, se podrían haber autorretratos, autorretratados muchos pintores, no de este tiempo, sino muy antiguos también. Y exactamente de la misma forma. A mí no me dice nada nuevo. Lo respeto y demás, pero no me aporta nada. Yacob, Yacob, el tiempo es solo formado por el capitalismo. El tiempo es solo formado por el capitalismo. El tiempo es solo formado por el capitalismo. Se convierte en los medios del siglo XX. Se convierte en los medios del siglo XXX. Es de la ley en la historia. Antes de eso, no se encuentren los artistas. No se encuentren los artistas. No se encuentren los artistas representando su propia época. No se encuentren los artistas representando su propia época. y en Poussin no encuentro un signo de la Francia 17 o de Roma. No estoy diciendo que es malo representar tu propio tiempo. Solo estoy diciendo que la ley que fue handedado durante el medio del siglo XIX, que tiene que hacer eso, que viene de Corbet y el naturalismo, y se convierte en forma de Zola y sus teorías, que esa ley, no me interesa cumplirlo. Pero lo que dices es históricamente incorrecto, porque es verdad para Italia que todo era idealista y no lo describí. No lo dije, 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 no lo dije. No lo dije, no lo dije, no lo dije, no lo dije. No, no lo dije, siempre había personas que representaban su propia época. Siempre había personas que representaban su propia época. Porque, por supuesto, en Holanda en el siglo XVII, y en España, las bodegas, hay muchas cosas de las viejas. Pero nunca dije que nunca lo hicieron, solo digo que no eran necesarios. La necesidad empieza en el medio del siglo XIX. Eso es lo que yo objecto. Es una foto, pero no es bien. Es una buena foto. Gracias. 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 I feel emotionally attached. Do you feel it touches your... In many paintings I don't, but... It should have seen the photograph, because that would be even better. Well, I'm curious... We're not sure. Sometimes it gets better if you paint the photograph. But my question would be, does it touch you in a different way than the photograph would have touched you? I can only say this if the photograph would be here. Then I would tell you, no, the photograph is better. Or I would say, you know what? It gains through the painting. Incluso si es sable, se ha quedado más intenso, pero tendría que verlo, porque no sé. Es una persona intentando hacer una pintura en la manera antigua, y para mí, eso es importante. Es la única, pero... Pero no hay que pintar como los antiguos. Tu no vas vestido como los antiguos. Pero no tienes que pintar como los antiguos. Y no tienes que pintar como los antiguos. Pero no tienes que no. Pero no tienes que... No como fórmula. Tu puedes ir como quieras. Sí, no... Te acabo de decir que hay muchas de Rembrandt en tus obras. Pero no hay una voluntad de hacerlo como Rembrandt, no hay una voluntad, y en ese cuadro hay una voluntad de hacerlo como unos pintores que tampoco lo hacían así en su época. Pero no es verdad tampoco como una receta antigua. Pero queramos en que nosotros habíamos ya olvidado la receta de la onda. Todo antes y después de Rembrandt, y todo antes de Rembrandt, siempre es lo mejor. Y tú representas a la gente que viene después de Rembrandt, porque todo lo mejor antes de Rembrandt, se ve como Rembrandt, todo lo mejor después de Rembrandt, se ve como Rembrandt, y tú se ve como Rembrandt. Dice que todo antes de Rembrandt y todo después de Rembrandt, ¿se parece a lo que está haciendo Rembrandt? Supongo que lo que se refiere es... Pienso que no. Todo se parece, todo se parece porque todo sale del hombre. Claro, sí, pero cada época tiene su forma de pintar, su forma precisa de pintar. Ver, ver, que todo parece Rembrandt y todo es Rembrandt, y que él también es Rembrandt. No me gustan las recetas, no me gustan, ni aunque las haya inventado él, me gustan. Todos los maestros al final son iguales, son únicos por su obra. En el fondo somos iguales, en la superficie no. Yo creo que cada uno tenemos nuestro rostro, tú tienes tu rostro, tú tienes tu rostro, él tiene su rostro. Y tiene que notarse, tu rostro y tu piel tiene que notarse en la superficie del cuadro. Tiene que estar ahí. Bueno, eso es claro. Eso es solo tu personalidad. Eso es solo tu personalidad, eso es solo tu personalidad. Somos iguales o no somos iguales. No entiendo. Esto no es un accidente. ¿Es parte de...? Creo que es parte de la pintura, justo así. Y el rojo aquí. Definitivamente. Me parece algo mejor que aquello porque yo aquello veo mucho la fotografía. Allí lo que me lastra aquel cuadro, que es una imagen muy poderosa, es la presencia de los fotográficos. Y aquí yo veo más la pintura, la pintura eterna, la pintura de siempre. Es muy interesante y extraño. Es una pintura extraña. Es una pintura extraña. Es un pintura extraña. Es un pintura extraña. Y también esta pintura, en la derecha, la derecha. Y este puro color rojo. Es muy importante. Sin el rojo, la pintura sería menos bien. Pero está un poco distinto. Es tan intenso, este azul y rojo. Y la cruz en el medio. Y la fuerza de los dos hijos. Tiene mucho que hacer con España. Como el exterior, diría. Pero eso es lo que veo cuando miras. Mira, mira, mira. Creo que captura mucho de la esposa. Yo digo esto como un outsider. La iglesia en el centro. Ves la cruz en el centro. Ves la cruz en el medio. Ves los niños. Ves como son estilos y rendidos con líneas. Es extraño y misterioso. Y tiene algo con el negro, algo pesado. Pero también algo hermoso. Cuando miras en la cara. Y en la cara de ese niño. Es una hermosa cara. Es un extraño, extraño. Es un extraño. Ahí me recuerda a Puy de Chabano. Me recuerda a Puy de Chabano. Me recuerda a cierta pintura francesa que va de Ingres. Es... ¿Se recuerda a un gemido de Ingres? Sí. A final del siglo. Nada español. Es una pintura... En España nunca se ha pintado así. Nunca se ha pintado así. Nunca se ha pintado así. Sí. Es una pintura francesa. Sí. Es una pintura francesa. Sí. 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 Tiene una obra enorme. Es una tradición de estos muchos. Eso es en una tradición de estos pueblos. Esa es en una tradición de estos pueblos. Ez esta lleva dentro de una existenciaera. que es una base sobre la que se basa nuestra cultura y que es como una ligación directa, que es un estilo directo con la base de nuestra cultura, que no hace falta ir a una cosa más contemporánea, que parezca igual de contemporáneo esto. Yo estoy intentando interpretarlo para que lo entendamos nada más. Él nos está convenciendo de que esto es igual de contemporáneo que lo otro. En el mismo tiempo, es Lucifer, el ángel caído. Como Immanuel Kant dijo, Dios está en el lado futuro. La complicación aquí es Lucifer, porque él quería otro mundo más que Dios. Así que es un símbolo de existencia de la existencia de la homosexualidad y de las pinturas clásicas. Pero tengo que responder. Yo esto lo veo aquí, lo veo sostenido por este muchacho, y parece que estoy en una almoneda. Habla de la belleza de la naturaleza y que esta es la belleza propia. Yo es que no lo veo ahí. Yo ahí no veo la vida. No veo... La vida de ahora, la vida que yo vivo. No lo veo reflejado ahí. Pienso... Me hago esta pregunta. ¿Estamos en un concurso relacionado con la psicoanalítica o en un concurso de pintura? Pensad. Si estamos en una competición de la psicoanalítica y la historia de la pintura de pintura. Si necesitamos hablar sobre la historia y la psicoanalítica o si necesitamos hablar solo sobre pintura. No one but me is in that conversation, but I am in that conversation. And the reason is, I disagree with the premise that everybody else accepts as bedrock. That's why I have to discuss philosophy. Y por eso tengo que discutir la filosofía detrás de las obras. Everyone agrees on their standards, but me. En estas estándares, salvo yo. So, when you look at this. Entonces, cuando miran a esta obra. And it feels wrong. Y se siente mal por alguna razón. It naturally feels wrong. Naturalmente si se siente mal. Because it disagrees with your philosophy. Porque no está de acuerdo con tu filosofía. Partially. Not entirely, but partially. No enterramente, pero parcialmente. But if everyone has the same philosophy. Pero si todos tienen la misma filosofía. That doesn't get discussed. It becomes an automatic. So, if all of the people share the system of belief. Then you don't discuss the system of belief. But for me. I'm not interested. In art. Where the artist. Derives the image. From the intermediary machine. Of the camera. But for the modern person. Or for all modern people. The photograph. Is the only visual truth. Is the only visual truth. Is the only visual truth. No. 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 No ha contestado a mi pregunta. Que iba por. Por otro lado. Por el lado precisamente. Del pensamiento. Pensamiento en la. Aquí. Sería el pensamiento. Traducido en pintura. No. A la palabra. Eh. O sea. El pensamiento está en todo, pero una vez se expresa con un lenguaje, el lenguaje de la literatura o de la propia filosofía, o la pintura, o la poesía, o la música. Aquí lo que debemos de analizar y valorar por encima de todo es ese lenguaje del pensamiento, pero ya traducido en pintura. No somos psicólogos. Así que vamos al grano, vamos a enjuiciar estas obras por sus valores plásticos. Eso es lo que yo pienso. A mí me sobra mucha palabra aquí. Yo casi no me puedo creer ese cuadro. Me resulta asombroso, de verdad. Yo no puedo dudar de que está hecho con inteligencia, con buena voluntad y que tienen el derecho de hacerlo, pero me causa asombro. A mí como pintor y como pintor figurativo y que está también en contra de muchas de las cosas que están alrededor nuestro. Si estamos, digamos, en el mismo espacio, en el arcento de lo que es el arte oficial. Somos hermanos de todo eso. Pero a mí como hermano de eso, me resulta... No sé cómo decirlo para no ofender a nadie. No lo sé cómo decirlo. Cada uno defiende lo que quiera. Pero es verdad que ha dicho, me parece que Collins, ha dicho que hoy el arte actual depende el exceso de la fotografía. Es verdad. Pero este depende de Correio. Este pintor no podría pintar eso sin haber conocido a Correio, por ejemplo. Si me pude dejar dejar los juicios de valor, no creo que es malo que las pinturas sean fotografías. Es es moderno. Es la muy esencia de lo que todos pensamos de lo que es verdadero. La razón por la que he mencionado la pregunta de la fotografía es que las personas miran esto y se sienten que es falsa. A lot de personas se sienten que... Oh, eso es falsa. Y muchas personas miran las imágenes que se sienten con no fotografías y se sienten que al moderno, se sienten que es falsa. Porque el moderno quiere la verdad fotográfica. Y la razón por la que he mencionado fue porque me sentí que me gustaría ser capaz de juzgar esto sin ese autonómico contra él. Yo creo que es ok. Tenemos todas nuestras ideas y después de que votamos. No hablamos demasiado. Vamos a ponerlo ahí. Si acabamos aquí. No. 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 Es Salvador Andúnez, Juan Fidel, también es un pintor de español, 28 años. Es una pintura con un falso significado. Me parece una pintura impostada, de una espiritualidad impostada. Yo no me la creo. Es como una estampita. Lo que estoy extrañando es la cosa que no estoy entendiendo. Es difícil de hacer, pero si es como un real espíritu, no solo de la representación, sino de la combinación de la creación y la creación, esas cosas, juntos, pueden tener un gran poder. Y creo que hay un... es bueno, pero es demasiado grande para no tener más poder. Le veo mucha relación con el otro hombre en el paisaje. Le veo mucha relación. Yo pienso que pueden colocarse juntos y entender nosotros cuál puede resultar más interesante, porque casi es lo mismo, un poco. Este está pintado con más intensidad cromática, está hecho con más materia, pero le veo, y lo siento, un débito a la fotografía que me molesta. Yo siento tener que decir siempre lo mismo, porque no es una fotografía, y para mí tampoco recoge lo sensible que es la sensibilidad que hay y el interés y la belleza de un hombre en el aire libre ante una pareja. Es que se ha quedado en un camino que a mí me parece muy torno, muy plano. A mí me gusta decir una cosa. Este cuadro, a la hora de relacionarlo con el otro, este cuadro es muy explícito y el otro me sugiere más cosas, me deja pensar más, me evoca más, me produce más. ¿Sabes por qué no te sugiere más cosas? Porque está cerrado. Toda la imaginación que aquí te despiertan las cosas reales, físicas, que las tienes aquí, la fotografía ha impedido que salten al lleno. Pues de alguna manera el otro me produce más. Bueno, pues eso, porque es que los colores de la fotografía no te llevan a expresar todo eso. La fotografía, Antonio, es cierto que es más plana. No nos olvidemos que el color en la fotografía funciona a base de una cuatricomía. Son cuatro colores. No sabemos cuáles son. El negro, el cian, el azul, el rojo y el amarillo. Bien. Esto está muy lejos de la fotografía. Muy lejos, porque ahí hay matices. Y lo vemos en el suelo, lo vemos en las zapatillas, lo vemos en la misma silla, en lo otro. Y de planitud no tiene nada esto. Allá hay volumen. Es más, se podría dar la vuelta a este campesino por detrás. No, no, no. Seamos justos, veamos lo que hay ahí. Y ahí hay luz, volumen y distancia. Hay metros desde el primer término del cuadro, por abajo, allá al fondo. Las luces esas están muy bien conseguidas. Plano no es. Yo cuando hago un pintor bueno, yo le veo... Este es un pintor bueno, porque yo le conozco. Sí, yo le conozco. Cuando le veo que usa su pintura en esa dirección, me apena. Lo he visto pintar en un taller, lo he visto pintar de natural. Y tiene una sensibilidad para la pintura que la malogras. Este pintor, Jaime Valero, es también un pintor español. Él es alrededor de 42 años. Él ha pintado toda su vida, toda su vida. Es como una reacción instantánea por mirar. Veo la piel. Veo la piel. Veo cómo se vea. Veo la boca. Veo la piel. Veo la piel. Se consta, me topiona. Creo que es importante que eso, y es mayor que usted juega. Y no es tan importante, si es una mujer o un hombre. Si es un español o un inglés. Si es vieja o joven. O si la fotografía que usaba antes era mejor o menos. Si el caso de usted juega, vamos a pensar en esta pintura, que tiene una calidad y que es muy buena. Si la fotografía que usaba era aún mejor, entonces debería estar en una competición fotográfica, y quizás el primero. Pero esto, no estamos jugando nada. Y no nada más. Tenemos que jugar lo que tenemos aquí. El problema es que la gente siempre trae sus pensamientos y sus filosofías y dicen, quizás eso es mejor, quizás él es viejo o joven o es español o no es español, quién le importa. Cuando miras eso, si necesitaba un fotógrafo para llegar a ese resultado, en realidad, yo solo puedo pensar que es convincente, realmente convincente. Cuando miras eso, me tocó. Me siento algo, y me preocupo, me involucro de esa entidad humana. Eso es lo que siento. El argumento, para mí, es significativo. Porque en mi vida cotidiana, yo solo hablo con otros pintores, quienes están de acuerdo conmigo ya. Y todos concluimos en un montón de valores, no estoy de acuerdo con ciertos valores, no estoy de acuerdo con ciertos valores, pero me he dado cuenta de que los estandores, y supongo que los estandores, que supongo, sobre por qué se pintan. Sobre por qué se pintan. Pero esto no corresponde a mi concepto de pintura de todo. Pero esto no corresponde a mi concepto de pintura de todo. No es tan bad. It just means that I'm, I'm like a fish that got put on the deck of a boat. And my whole life, which is about painting, and about looking at the model, and about inventing, my years of study and reading, don't connect with this artist's mind. It's a different thing. And I think you're saying the same thing, and I guess you are. So I can't, I can't say this isn't legitimate. Obviously it's legitimate. But I would, I would make my same point, and I don't, I know that I'm wrong. But, I wish there were one or two institutions in the world that supported an artistic sensibility that didn't include photography. But that's not, don't get me wrong, I'm not saying that photography isn't an art form, and I'm not saying that artists shouldn't use photographs. I'm only saying that the tiny minority of artists who do, will never have a home. Siete, seis, nueve. Seven, six, nine. Cuatro, cinco, seis. Four, five, six. seis, nueve, uno. Six, one, nine. Ocho. Winner is number nine. Up a nine. Winner number nine. Veintiuno, veintitrés, veinticinco. And veinticuatro. Second is number six. Six. Sí. El segundo y la monja. Sí, pero... Da igual segundo que tercero. And third, number four, and number seven. And number eight. And number eight. And number eight. La monja no... Pero bueno, ¿qué es así? Tres, cuatro. Tres, cuatro. OK. Molado y... Un mil veinticuatro. Correcto. Sí. ¡Salud! Done. Done. Muy bien.